Esa mulata mueve mucho la cintura Cuando escucha mi son cubano Esa mulata mueve mucho la cintura Cuando escucha mi son cubano Toda la gente en el barrio a ella admira Porque baila el son como en mi Cuba Toda la gente en el barrio a ella admira Porque baila el son como en mi Cuba Mulata, mulata, a bailar el son como que adentro Hay baila el son como que adentro Mulata, mulata, mulatita Mulata, mulata, a bailar el son como que adentro Toda la gente en el barrio te admira mucho Mulata, mulata, a bailar el son como que adentro Porque mueve la cintura como mueve la cubana Mulata, mulatita, que bonita está Mulata, mulata, a bailar el son como que adentro Cuando tú bailas, mulata, a todo lo vuelve loco Mulata, mulata, a bailar el son como que adentro Porque tu gracia sin par nunca la puede igualar Mulata, mulata, a bailar el son como que adentro A quien le candela esa mulata A quien le candela esa mulata Toda la gente del barrio te admira, mulata Porque tú bailas el son como que adentro, mulata Hay que moquear dentro, moquear dentro Mi mulata, que bonita es, que bonita es, que bonita es, que bonita es, que bonita es Porque adentro hay que bailar, mulata, mulata Esa mulata Que cañete Que bueno ve usted Oye, que bueno ve usted Que bueno ve usted Mulatita de mi vida Que bueno ve usted Para mí, para mí, para mí Que bueno ve usted Que bueno ve usted Son, son, son Que bueno ve usted Monca, 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 mamacita de mi vida Tú no sabes Que bueno ve usted Que bueno ve usted Que bueno ve usted Que bueno ve usted Oye, mulata del barrio Que bueno ve usted No, a la gente se quede a ti Que bueno ve usted Porque tú bailas ya muy bonita Que bueno ve usted No, a la gente se quede a ti 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 No, a la gente se quede a ti